Y, pues, uno lo ve y dice, verga, ¿qué pedo con este güey? O sea, tiene como 30 mil personas y le importa lo que dijo un güey en el chat, ¿sabes? O sea, cuando no debería. El punto de esto, más que nada, es que es el ambiente, ¿sabes? A ver, que sí deberíamos de cambiarlo. La verdad, no. Yo cuando vengo a jugar, güey, me vengo a desestresar y la gente que me encuentro en internet es como para tirar madres y que me mienten la madre.